En la Agencia de Tierra se Habita también tenemos el área de inmuebles en estado de abandono, cercos, aceras, que se dedican puntualmente a realizar las actas de esas propiedades que están con las veredas rotas, con los inmuebles en estado de abandono. También recibimos denuncias de los vecinos, por supuesto, de terrenos que perjudican al barrio. El objetivo es pedirle a los propietarios que tienen terrenos en estado de abandono en Berazategui que se ocupen de la limpieza porque si no se va a hacer cargo al municipio de limpiarlo y de cobrarle. El propietario, si tiene la suerte de tener un terreno baldío, que lo tenga en condiciones como seguramente tiene el terreno donde está viviendo. Y sobre todo le cobramos al propietario, vencido el plazo que la ordenanza indica, la inversión que hace el municipio para limpiar un terreno privado. Estuvimos en una esquina de plátanos, realmente los vecinos insistieron mucho, trataron de limpiarlo, pero era imposible que pudieran mantenerlo solos. Allí se hizo una limpieza importante porque allí ni siquiera estaba marcada la vereda, es decir, que el pasto estaba tan alto que la gente tenía que ir sí o sí caminar por la calle. Destacar como siempre este impulso que le da el doctor Juan José Mussi a cuidar al vecino, a atender al reclamo del vecino, atendiendo esta demanda.